Gracias. 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 Hablamos de las oportunidades y de la movilidad, justo precisamente en el año en que Castellón se encontrará con la más importante y más completa red de infraestructuras de nuestra historia al servicio del turismo, justo en el año en el que está prevista la llegada del tren de alta velocidad a nuestra ciudad, justo en el año en el que aparecen las primeras líneas regulares en el aeropuerto de Castellón y justo en el año en el que el puerto de Castellón coge más auge, más fuerza, colocándose dentro del top ten de puertos a nivel nacional. Por primera vez en este Congreso se hablará de turistas que llegan a Castellón a través de la alta velocidad, por primera vez se hablará de turistas que llegan a Castellón a través del aeropuerto, por primera vez se hablará de turistas que llegan a través de cruceros. Pronto estaremos mucho mejor conectados que nunca con el mundo y eso nos hable un importante abanico de oportunidades.